El próximo jueves 21 de marzo a la hora 11 en el Centro Integrador Comunitario Evita se llevará adelante la presentación de la Universidad Lobería con la presencia del intendente de ese distrito, Juan José Fioramonti y autoridades de las Universidades Nacional del Centro, Unicen y Nacional de Mar del Plata. Posteriormente, el jefe comunal, autoridades universitarias y empresarios afines a las carreras que se dictarán, participarán de una mesa de trabajo en el Palacio Municipal. En tanto, los alumnos podrán reunirse en el SIC, lugar donde se dictarán las clases para conocer detalles del inicio de clases y los horarios. Por otra parte, el intendente Fioramonti recibió a trabajadores municipales que se jubilaron para agradecerles y felicitarlos por sus años al servicio de la comunidad en las funciones que desempeñaron. El jefe comunal loberense se reunió con Héctor Angulo, quien trabajaba en el sector farmacia del Hospital Municipal de Caspar Campos con 40 años de servicio, Elvira Benguechea, quien trabajó como personal de servicio en el hospital 30 años de servicio y la enfermera Cristina Goroso con 21 años de servicio. Recientemente, también cesaron su actividad Sergio Lozano, bioquímico de San Manuel, con 22 años de servicio y Juana R. Guerena, trabajadora del servicio en el Palacio Municipal con 35 años de antigüedad.